Hola Patronartistas, hoy voy a explicaros cómo hacer el punto alargado en punto tunecino. Hay dos puntos que son muy parecidos, que son este punto alargado y el punto doble. El doble os lo explicaré en otra ocasión, ahora nos vamos a poner con el alargado. La primera particularidad que tiene este punto es que a la hora de empezar a sacar los puntos en las cadenetas tenemos que hacer algo especial, lo primero es que vamos a hacer una cadeneta más y a la hora de introducir el ganchillo, en lugar de introducir el ganchillo en esta cadeneta que sería la que utilizaríamos normalmente, nos saltaríamos una, nos iríamos a la siguiente y aquí sacaríamos no, nos vamos a saltar una más, vamos a introducir el ganchillo en, aquí tenemos nuestro ganchillo, uno, dos, aquí en la tercera, ahí vamos a introducir el ganchillo y vamos a sacar, ahora normalmente nos iríamos al siguiente punto de cadeneta, no, lo que vamos a hacer es tomar hebra y hacer un punto, nos vamos al siguiente y hacemos exactamente lo mismo, tomamos hebra y hacemos una cadeneta, vamos a hacer esto hasta llegar al final, repetimos de nuevo, introducimos ganchillo, tomamos hebra y hacemos en ese mismo punto una cadeneta, continuamos, tomamos hebra y cadeneta, sacamos, tomamos hebra y cadeneta, así hasta llegar al final, a ver, voy a hacerlo un poquito más rápido ahora, cojo un poco de lana para tener, como os he dicho no confundáis los dos puntos, el alargado y el doble, el que estamos haciendo hoy es el alargado, vale, la semana que viene os explicaré el doble, seguimos, introducimos y cadena, introducimos y hacemos aquí, cadena, introducimos ganchillo y hacemos una, ahí, cadena, vamos a hacer esto hasta el final, he hecho un poco grande la cadena principal porque quiero que veáis como queda un buen trozo de tejido, aunque eso nos cueste un poquito más a la hora de que veáis vosotros el vídeo, vamos a pasar, cadena, quiero que veáis bien como se hace, ahí lo tenemos, cadena, ahí la tenemos y hacemos una cadena, vamos allá, vamos allá, ya solo nos quedan dos puntitos, ahí, uno y el último, ahí lo tenemos, vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? ahora es muy sencillo porque vamos a hacer lo que hacemos siempre en nuestro punto básico de punto tunecino, vale, vamos a coger hebra y vamos a sacarla por este primer punto, y ahora cogemos hebra y sacamos, ahí, por los dos siguientes, hebra y dos, hebra y dos, y vamos a hacer esto hasta llegar al final de nuestra vuelta, hebra y dos, hebra y dos, hebra y dos, ahí vamos, un segundito que se ha introducido mal, ahí, vamos hasta el final, vale, ahora cuando lleguemos al final, el comienzo de la vuelta también va a ser un poquito diferente de cómo hacemos el punto básico, vale, en el punto básico ahora directamente nos iríamos a sacar un punto del siguiente punto, vale, en este caso no, vamos a hacer una cadena, ¿para qué? para darle altura al punto alargado, vale, por eso se llama punto alargado, como veis queda más alargadito, ¿qué vamos a hacer ahora? vale, como veis tenemos abajo un eslabón y luego tenemos nuestro punto como siempre, esa especie de tira de hebra, vale, vamos a introducir por esa tira de hebra, vamos a coger hebra y sacar como siempre, esto sería nuestro punto normal, el punto básico, el punto de turnación y lo que vamos a hacer ahora es otra vez hacemos una cadenita, nos vamos al siguiente, lo tomamos y cadenita, siguiente, tomamos hebra y cadenita, como veis es todo el tiempo lo mismo, como podéis ver, ahí lo hacemos y cadenita, tiramos detrás y cadenita, vale, voy a hacer yo hasta el final y nos vemos porque sabéis hacerlo de sobre, sin más introducir, tomamos hebra y cadena, así que nos vemos en un segundito bueno, ya estamos llegando al final, lo mismo, tomamos hebra y hacemos el punto y ya aquí tenemos el último punto, vale, para el último punto lo que vamos a hacer es introducir el ganchillo, veis estas dos hebras de aquí y hacemos punto, vale, y ahora lo mismo que hemos hecho antes, un segundito que se me engancha la lana, vamos allá, primero tomamos hebra y sacamos uno, tomamos hebra y sacamos dos y como veis es igual que hemos hecho antes, ya solo tenéis que repetir esto que hemos estado haciendo, vale, como veis es súper sencillo, voy a hacer yo unas cuantas vueltas para que podáis ver cómo es el resultado de este punto, tiene una particularidad que ya sabéis que muchos de los puntos de tunecino se enrollan, o sea, esta parte de abajo se enrolla, como veis en este punto no se enrolla, vale, es gracias a esa hibrita que echamos, a esa cadena que hacemos, vale, como veis no se enrolla y el resultado es súper bonito, así que os animo a que sigáis haciéndolo, yo ahora mismo vuelvo con un buen trozo de tejido hecho para que podáis ver cómo es el resultado y que decidáis si os merece la pena aprender este punto o no, nos vemos en un segundo. Ya veis qué bonito queda el punto, vale, como veis no se enrolla ni nada por el estilo y es muy bonito, yo lo he hecho con un ganchillo bastante finito porque me gusta que quede muy definido para que vosotros podáis ver muy bien cómo queda el punto, si lo hicierais con un ganchillo más grueso os quedaría un poquito más de calado, vale, y os quedaría un poquito más alto, eso ya depende del resultado que vosotros queráis, a mí me gusta eso, hacerlo con uno más estrecho para estos vídeos, para que podáis apreciar bien en cámara cómo queda exactamente el punto, ya veis que es parecido al punto básico, solamente que un poquito más alargado. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, ya sabes, todos los detalles de este y algunos consejos más de este punto en www.patronarte.com barra tutoriales y los materiales podéis adquirirlos en www.patronarte.com, nos vemos, crea y disfruta.